Prisma, ya, ahora sí responde al prisma, colocamos el prisma, lo quitamos y miren, ya nos hace la vergencia, la vez pasada no. Vamos a mirar a ver con el prisma vertical, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya detecta las dos, ya detecta las dos imágenes, miren, ahí sí, ajá. Ya me está perdiendo interés al muñequito. Sí, mira arriba y mira abajo.